Muy buenas a todos, desde HapnoobisGamer, Eduardo, nos encontramos en un nuevo vídeo informativo sobre el Star Wars Battlefront sobre el DLC de la Estrella de la Muerte, ya han dicho el nuevo modo de juego que van a sacar junto a este DLC que se va a llamar Estación de Combate y va a constar de tres fases que ahora mismo os voy a decir para que sepáis perfectamente sobre qué va a tratar este modo de juego La primera fase va a ser un combate espacial, y si, estáis oyendo bien, espacial en el cual los rebeldes tienen que destruir un destructor imperial y, obviamente, los imperiales tienen que intentar evitarlo Lo que hay que hacer en esta fase, básicamente, es intentar destruir los máximos cazas posibles Lo voy a hablar todo el rato desde el punto de vista rebelde Lo que tienen que hacer es intentar destruir los máximos cazas posibles para después el juego te enseñar a ciertos puntos del destructor que los tienes que destruir para que el destructor se destruya, básicamente La segunda fase va a ser dentro de la Estrella de la Muerte, o sea, ya somos soldados en la cual los rebeldes tienen que transportar, recuperar, como queréis llamarlo un robot imperial que tiene información sobre la Estrella de la Muerte Entonces, dentro de esta fase van a estar el villano Bosch y el héroe Chiwaka Y por último, en la tercera fase, vamos a estar en otra batalla espacial pero esta vez en la Estrella de la Muerte Sí, señores, la Estrella de la Muerte Y lo que hay que hacer en esta fase es proteger los rebeldes a Luke Skywalker que va a estar ahí dándolo todo y los imperiales, defender la Estrella de la Muerte con Darth Vader a la cabeza con su talla avanzado Así que, este es el nuevo modo de juego Pinta espectacular, pero espectacular Yo tengo muchísimas ganas ya de probarlo Y nada, os voy a dejar ahora con el trailer del modo de juego Y nada, si os ha gustado chicos, manito arriba al like y suscribiros al canal si no lo estáis Y nos vemos en otro vídeo ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Adiós!